hola qué tal mis amigos bienvenidos a un análisis del parche que acaba de salir hoy 15 de junio hace aproximadamente una hora son exactamente nueve de la noche vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que nos trae este nuevo parche 7.33 33 de perdón así que vamos a comenzar en primer lugar tenemos el eternal shroud un item un poco olvidado vemos de que le han reducido el costo al item antes costaba 3.300 ahora está costando 3.100 y además la conversión de de mana ha sido incrementado en 25 un 30 por ciento así que podríamos estar viendo el extra un poco más de timbers out optimizando este este item disculpen el el ruido en un momento luego tenemos el octa rincón en se los voy a resumir lo único que han hecho ha sido que ya no se arma con perseveran sino que ahora se arma con dos boys stone que son las piedritas de mana y esto lo único que hace es que ahora el doctor y ya no te da 7.5 de regeneración extra sino que ahora solamente te da 5 de maná por segundo lo cual también es decente luego anerfea un poquito el ring of g le han bajado un 0.25 regeneración por segundo lo mismo funciona con el vanguard y el daño bloqueado por el vanguard ha sido reducido de 56 a 50 ahora vamos con los cambios de los héroes vamos a ir rápidamente lavado ataque base ha sido reducido de 120 a 95 el mana cost de la potencia también 10 por nivel prácticamente la ganar del curso favernus ahora ha sido reducido el slow que te mete el golpe de 10 a 5 por ciento y bueno los talentos han cambiado un poquito como pueden ver de 87 el strange el daño de igual el talento de daño a 55 y el del místico el que ahora te cura 40 menos y también te hace 40 años más a poner un poco este estén arfa el del ar guarden le han aumentado perdón el cooldown al tempest double y ahora vamos a ver que en sus talentos de nivel 15 le han reducido la velocidad ataque el magnetic field al igual que también han reducido la duración del flux no sé por qué ha recibido el ar guarden un nerf si es un héroe que prácticamente nadie está picando tenemos el va a traer el daño por eso por carga del stick y napalá también ha sido reducido o sea que siguen nerfando el vat y ahora el slow del flame break sin ahora ya no solamente es un solo porcentaje sino que ahora escala del 10 al 25 por ciento dependiendo de los niveles tenemos al viz master el daño por hachas también ha sido reducido hay que recordar de que este era el viz master está un poco meta y bueno ahora la visión que te da el hulk que bueno el hulk perdón que es el ave del viz master ahora ha sido también reducida el blood ray la segunda del bruxi car también lo han bajado un poco el daño acá pueden ver cómo escala son casi 30 menos por nivel 30 20 10 y en nivel 4 se mantiene igual bounty hunter le han bajado un poquito de fuerza la duración del elaboración del stone del shadow world también ha sido reducido un poquitito nada más es como 0.2 por nivel minisegundos luego también tenemos el talento del daño extra de la llenada del nivel 10 ha sido reducido de 40 a 30 ahora tenemos la bruto mover el tiempo de recarga del spin web ha sido reducido de 30 27 por ende las telarañas carga más rápido y ahora el daño del silken ball ha sido incrementado por nivel como 20 en cada nivel se lo tenemos el clínico que el tarbo ahora le han le han subido el el mana cost me gusta porque éste eres para me da mucha estabilidad lo tenemos el de pack ahora los esqueletos tienen el mismo target que tienen las las cobras del llama me imagino que tú puedes elegir no me imagino luego tenemos el rosa ataca ahora en conteo dependiendo de los arqueros ahora el de pack al parecer dice los nuevos ataques ahora cuentan como eres ataques lo de ok no entiendo mucho esta habilidad luego dice que el héroe cuando matan los a las calaveras el en los hits que te dan ya no son tres verdaderamente eran tres golpes los que te da ahora solamente tienes dos golpes y bueno el esqueleto en wall le han bajado la velocidad de movimiento esto sí es muy fuerte porque el 15 es un héroe muy rápido y que abusa mucho estabilidad le permite caminar tanto de la jungla de dyer como la de rey de un súper facilito ha sido reducido bastante en nivel 1 ha sido del 30 al 25 el 45 es 40 y el de 60 55 decente realmente la crystal maiden casi nada le han bajado el mana rigen por segundo el thunder strike ha sido rescala ahora también o sea que ahora hace menos daño en los primeros niveles pero a partir del tercer y cuarto hace más daño pero tenemos la armadura del doom le han bajado uno el daño también el oro perdón que te daba el divór ha sido incremento ha sido reduce no ha sido incrementado en nivel 1 el nivel 2 es reducido en nivel 3 es reducido y en nivel 4 también es reducido ok solamente en nivel 1 vale un poquito el divórt o sea te da más oro luego también tenemos que el scorch earth es una habilidad que ahora también le han bajado el porcentaje de la velocidad de movimiento guau esto sí es muy mucho 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 del 15 al 11 realmente es bastante en de 13 al 10 también son 333 por ciento esto es un buen arfaldum un área muy meta y que está siendo muy picado en la dream league también tenemos el talento nivel 15 el dunque le que te da velocidad de movimiento del scorcher ahora también lo han nervioso del 10 al 7 por ciento el enigma ahora el daño por instancia del malefist o sea del esto ha sido aumentado de 55 por tick a nivel 4 se mantienen 100 el daño aunque igual muy poco se utiliza en el malefist para hacer daño lo que tenemos es que el mitad impulse es una habilidad que ahora hace bueno ahora tiene un radio más más grande no sea el espacio que abarca la habilidad es más grande tenemos el gyro copter misil tu damage increase aunque el cooldown ahora hace más daño en nivel 1 2 y 3 es casi 50 de diferencia a como era antes tenemos el recall del keeper of the light ha sido incrementado el delay de 3 a 4 segundos la ley en commander 2 de daño menos el overwhelming odds también la velocidad de ataque que te daba a activar esta habilidad que por cierto ahora puedes utilizar en el mismo duelo ha sido reducida en nivel 2 3 y 4 luego también tenemos el talento de nivel 15 que es el del overwhelming odds damage por segundo ahora ha sido reducido de 60 a 50 o sea que ahora hace menos daño la primera habilidad si es que le hace al talento no ok tenemos al extra con una emisiones favoritos el radio del split air ha sido incrementado en nivel 2 3 y 4 ok luego también tenemos que el hagan en short el radio ha sido disminuido en 5 tenemos al diabolic y dick que ahora tienes menos cooldown le han bajado le han bajado de 22 a 19 segundos dependiendo de los niveles y el lining store esta habilidad que se utiliza bastante para harracear al mid laner enemigo ha sido nuevamente incrementado ha vuelto a la normalidad antiguamente le short tenía ya de por sí este daño y prácticamente es 20 por nivel a diferencia de antes luego también tenemos el nilism que es la habilidad que te la gana en el sector o también le puedes no sé no sé realmente la pronunciación exacta del ítem no sé si es night night listen pero lo que sí sabemos es que el radio ha sido incrementado en 50 no es mucho pero sirve de algo la velocidad de movimiento del dicho ha sido disminuida en 5 la línea ahora tiene ahora su primera habilidad tiene menos cooldown el fairy soul attack el chart ahora lo que hace es que la amplificación de daño ha sido incrementada de 15 a 20 y el flame club que es la habilidad que te va a comprar el hagan en sector ahora tiene más amplificación prácticamente es amplificación mágica así incrementada de 30 a 35 por ciento sacar hace más daño a tirar habilidades cuando tienes esto activado y la duración ha sido incrementada de 6 a 8 segundos lion spiker ha sido incrementado el radio o sea que ahora llega más lejos alcage range del jets también ha sido aumentado en 25 el icon el cooldown del shape ship ha sido reducido se acuerda pues convertirte en el lobito más rápido y el talento de los lobitos de nivel 15 que antes les daba 200 de vida ahora les va a dar 250 lo tenemos al magnus la agilidad le han reducido de 15 a 9 esto hace que el ore ya no pegue tan rápido como lo hacía antes y ahora el en power cuando utilizas el en power en ti mismo te reduce el bonus que antes te daba 75 por ciento el cliff attack en 50 por ciento o sea desde el daño más que nada esto es un nerf bien fuerte al magnus pero no deja de estar fuerte aún el héroe a pesar de que lo has hecho esto el héroe sigue siendo jugable de decor tenemos la marcia quien le han dado bueno perdón le han reducido la fuerza y también han reducido la agilidad hay que recordar que la marcia ahora si no me equivoco también es un héroe universal en nivel 10 también tenemos que el disposed a match le han reducido lo han cambiado ahora tiene el 10% de sidekick lifestyle o sea que hace que la tercera habilidad de la marcia ahora cure más si es que escuchan algún ruido es mi perrito que está roncando lo tenemos en nivel 15 el talento del sidekick el que antes el que ahora lo tiene sin nivel 10 ahora lo cuando antes estaba en nivel 15 y ahora ha sido cambiado por el dispuesta más lo único que han hecho ha sido su apear los talentos el nivel 10 ahora es nivel 15 el de nivel 15 de nivel 10 más sencillo la medusa el mana que gana con el mystic snake ha sido reducido en 2 por ciento por nivel ahora las ilusiones absorben menos mana que antes esto es muy bueno porque esto hacía que tiradas manta y aguantarán muchísimo con el mana shield perdón el esto es bueno el esto prácticamente la congelada que te mete el stone gate de la medusa la mirada pétrea ha sido reducida en 2.4 ahora por niveles escala en 2 2.2 y 2.4 el talento nivel 20 el stone gates que hace que dure más el stone gates ahora ha sido reducido de 2 a 1.5 vamos con la mirana tiene más veloz no le han reducido la velocidad ataque el secret arrow ahora tiene una duración de stone reducida por niveles ahora es 2.6 3.4 4.2 y el nivel 5 el nivel 4 perdón se mantiene tenemos al monkey quien va el boneless strike ahora también el prácticamente lavar el palo ahora te dura menos el stone 1.3 en nivel 4 escala en 0.1 por nivel el talento de nivel 15 que hace que el jingo máster y te dé 130 de daño extra por golpe ahora te da 110 mientras que el nature of profit un área que ha muerto por completo ni en ranked los veo lo veo le han le han incrementado el rango de ataque en 600 a 620 ok el manacos de los arbolitos también ahora ha sido reducido en 30 y el cooldown también ha sido reducido en nivel 4 cada 31 segundos ok esto podría ser un poquito picado el nature of profit como para ser ratota también tenemos el char que dice que el daño por el daño por segundo del del arbolito ahora ha sido incrementado de 15 a 20 de piezas jamás por second que significará más por seco daño por segundo tenemos a la uy me lo que tenemos a la nicha sasin que ahora el bono de daño del man flair ha sido reducido en 30 por ciento a 25 tenemos al pangolier la velocidad de movimiento ha sido reducido en 5 la base el shazbuckle ahora ha sido reducido también el creo que es el rango del de la espada ahora ha bajado a 400 550 ok esto sí es bastante 400 en nivel 1 es mucho 550 nivel 2 700 ya los primeros niveles del shazbuckle se han sido muy nerfados pero el 3 y el 4 prácticamente se mantienen los talentos vamos a ver cómo los han cambiado el talento nivel nivel 20 del shazbuckle el del daño ha sido reducido en 25 a 20 el del rolling thunder cooldown reducción ha sido reducido también de 18 a 16 segundos ok esto hace que sea un buen talento realmente no estoy hablando tonterías esto hace que también nerf es el nivel 25 del pangolier no que hacía que el que el rolling thunder también te cargara más rápido sino que antes te reducía 18 segundos pero ahora solamente te reduce 16 el talento 25 del cooldown reducción ha sido bueno el shazbuckle ha sido reducido de 3 a 2.5 ok esto hace de que también prácticamente ambos talentos han cambiado un poco pangolier lo más lo más relevante creo que ha sido que el shazbuckle lo han nerfado en nivel 1 y 2 eso podría ser ya que es más fácil de aliviarle este héroe en los primeros niveles es que eres un bar eres un juzgar ese tipo eres porque no se puede ir tan lejos tenemos el phantom lancer el daño por ilusión que hacía con el agán en scepter ha sido reducido 40 al 30 por ciento mientras que el daño de las ilusiones que es la última habilidad del yuchita pose ha sido reducido ahora por porcentajes y nivel 1 18 nivel 2 20 22 o sea esto ahora que el phantom lancer hace menos daño y farmea más lento en un momentito ahora mientras tanto tenemos al talento bueno los talentos del piel tenemos el talento en nivel 10 que ha sido reemplazado por 8 estrellas el que le daba una duración extra al al rush que es la tercera habilidad del phantom lancer que cuando se activa te da una agilidad extra para formar en la jungla prácticamente lo mismo que hemos visto arriba creo ahora ha sido reemplazado por el de strange que ahora prácticamente el de strange que está que está ahora en el nivel 10 antes estaba en el nivel 15 ha sido también nerfeado ahora sabemos de que el phantom rush ahora está en el nivel 15 por ende el phantom lancer ya no farmea tan rápido a la jungla como antes no antes tú querías darle este talento en el nivel 10 para formar los campamentos más rápido por la agilidad extra que te da ahora te vas a tener que esperar al nivel 15 para poder hacerlo el primal visto un área que ha desaparecido se podría decir cada vez que el objetivo es golpeado el el golpe del daño es incrementado en 30 50 y 70 o sea o sea que quiere decir que los el primer tic 30 el segundo tic 50 el tercer tic 70 por la por la duración del espejo que el aire en la curación en aliados por segundo ha sido disminuida esto es bastante también esto hace que ahora cures menos al estar un espíritu de los espíritus no sabemos cómo le gusta el pugna jugar con espíritus eres que dependen de mano como la medusa tenemos a la queen of pen que le han quitado el daño inicial que te daba el shadow strike con aga en el scepter le han subido 5 de mana al blink ahora te cuesta 65 y los talentos en el nivel 10 3 de fuerza menos el otro de nivel el que tal en 10 así lo que en el nivel 10 obviamente tienes dos talentos el otro es del daño ha sido reducido el del 20 de daño extra por 15 y el talento del nivel 20 del scream of pain que te daba 120 daño antes ahora te da solamente 100 de lanar plan tocado a la cop perdón la han tocado un poquito el rey sor le han subido la agilidad base la duración del static link ha sido incrementada en los primeros niveles ahora es guau si es bastante del nivel 1 y el nivel 2 mientras que el nivel 3 y 4 casi ni se siente el talento nivel 10 te da una agilidad incrementada en 14 ahora ok el rey sor quiere volver un poquitito el arcane curse le han reducido el daño la primera habilidad el silencer ahí podemos ver que es escalado casi en 20 le han quitado 20 daño extra por segundo de por nivel pero el shrapnel la la primera habilidad del sniper el radio ha sido incrementado y dependiendo por niveles antes era 400 sin importar en qué nivel esté ahora es 475 en nivel 4 la armadura base del spirit breaker ha reducido en uno el cooldown del charco darnes ha sido incrementado ahora me encanta porque el bar estaba muy meta 21 estos son los más fuertes porque normalmente no quieres más share el charco dar mes y el simple hecho de tener un support con esta habilidad con tanto cooldown hace que su participación en el mapa sea sea reducida obviamente ahora tenemos el talento del nivel 15 que es el del cooldown del bulldoze ha sido reducido ya no te reduce 4 sino que ahora solamente te reduce 3 segundos está bien buen nerf al spirit breaker me olvidé mencionar que ahora el cooldown del espíritu del espíritu bueno de la gana interceptor el charco darnes ha sido incrementado en 7 bueno de 7 a 8 segundos tenemos al tx el daño base no la velocidad que ha sido reducida de 100 a 90 todos sabemos que el tx ataca muy rápido por lo mismo que sonero que no tiene tanto daño luego tenemos que el daño el sticky bomb ha sido reducido en 10 en nivel 120 nivel 2 30 nivel 3 y 40 en nivel 4 la duración del blast off también ha sido reducida algo que me doy cuenta en este parche es que todos los stunts han bajado la duración y ya éste es una ridículo también la han bajado casi nada también tenemos aquí el timber simplemente el talento de nivel 15 habrá sido en 1 por ciento el de la amplificación de daño mágico tenemos que la avalancha ahora en nivel 1 26 ok prácticamente ahora la avalancha tiene menos cooldown que antes esto es bueno para el time para los jugadores de time y como que yo está cada armado armel tenemos el tuscar es el snowball el daño del snowball bonos damas por alguien ok mientras más aliados tienes en el snowball ahora ha sido incrementado en 15 por nivel sin importar qué nivel estés aumenta 15 daño extra la plaga del venomancer en la última habilidad ahora le han reducido al daño inicial que antes era 200 ahora escala en 50 menos que antes 200 150 300 250 y 400 a 350 el boy spirit uno de los seres más meta que podríamos estar viendo en esta dream league también la vida del 22 al 21 el strange que gana por mí por nivel ahora reduce de 2.6 a 2.3 la inteligencia de 3.1 a 2.3 esto es muy bueno quiere decir que ahora el héroe tiene menos mana escala 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 menos en mana y en vida el manacos del dissimilar también la han subido a 130 sin importar en qué nivel estés el astral step a la marca el void mark da bueno el daño que te deja la marca del astral step sabemos que llegas y te hace un tigno un daño que se te hace como un segundo después sin importar si tienes o no tienes bkb ha sido reducido por niveles ahora en le han reducido 20 daño por nivel ok ahora el astral step hace menos daño que antes y ahora tenemos los talentos el talento del ok les voy a explicar sencillo han sido reemplazados el talento de nivel 20 que antes te daba el perdón el talento de nivel 15 que antes te daba el dissimilar ha sido reemplazado por el del resonant pulso o sea que ahora para tener todos los portales hacia abiertos vas a tener que llegar a nivel 20 ya no a nivel 15 ese talento nivel 15 era el más fuerte el void spirit y ahora te vas a pensar dos veces porque el void spirit tiene dos talentos de nivel 20 que son muy fuertes el del dissimilar no perdón el del cooldown del astral step o sea para tener los saltos con cuatro segundos menos o vas a querer los portales ahora ahora sí va a ser bien complicado elegir ese talento ahora tenemos la win ranger otro era universal muy meta le han bajado la velocidad ataque de 100 a 90 al estrés que gana por nivel ha sido reducido en 0.4 el agan inceptor el daño ha sido reducido el daño a ver agan inceptor física el daño ok ahora ya no esquiva el 50% sino que el 35% del daño cuando tienes el win run activado con el agan inceptor hay que recordar que ahora el agan inceptor bufea la tercera y tenemos el focus fire que ahora le han reducido da más reducción así incrementado del 25 por ciento al 30 por ciento ok esto focus fire al fin lo tocaron los talentos el talento en nivel 20 el del focus fire da mayor reducción ha sido disminuido ahora ya no te reduce 16 por ciento sino que ahora solamente el 12 por ciento picante los últimos dos héroes el winter va a ver otro héroe universal el guay ver el daño y bueno la estrella que gana por por nivel de 22 a 20 el daño base también ha sido le han bajado 2 y él la velocidad que ha sido reducida de 100 a 90 todos los héroes universales han sido tocado mientras que el el cius ya han incrementado el daño al thunder ghost rat ahora escala en nivel 2 en 25 en 25 más y en nivel 3 en 50 y eso mis amigos ha sido un resumen de lo que nos trae este nuevo parche 7.33 espero que les haya gustado dejen su like su comentario suscribanse al canal que llegar a los 10 mil suscriptores vamos a estar sorteando ahí no les voy a decir aunque cosa pero es una buena sorpresa no se olviden que también estoy en castellano bueno no castellano estoy como panelista en la dream league pueden sintonizar todos los canales de 4 de donde estamos transmitiendo toda la cobertura de la dream league y si es que quieres escucharme análisis junto a los demás panelistas pues los estamos invitando a partir del día de mañana 16 de junio a partir de las 4 de la mañana empiezan las partidas así que sin más que mencionar mis hermanos cuídense mucho un fuerte abrazo comienza hasta el próximo vídeo chao chao